Bienvenidos una vez más a un episodio más de Terraria. Como veis, mientras estaba off camera me ha aparecido el tío que te vende tintes. No me lo esperaba. Supuestamente tienes que matar a... según he leído, tienes que matar a un jefe para que te aparezca, pero yo no he mato a ninguno, a un boss, así que... I don't know por qué... no sé por qué me apareció. Y antes de que el capítulo va a ser de a ver si cabo para abajo y encuentro una gruta aquí en el bioma este de pradera, un bioma normal. Digo, en vez de ir al desierto y todo eso, con enemigos totochos de fuertes, que luego tardo un montón. Y aquí, bueno, he terraformado esto un poco, lo he vuelto planico y ya está. Poquito más que contar. Así que vamos al lío. Pa, 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 pa. Y vamos a ver... 6 suertes. ¡Cruzar los dedos! Vamos a ver... Antes de nada, yo creo que me voy a craftar unas poquitas plataformas de estas. Que si no, luego voy a tener que subir. Y no quiero andar para arriba y para abajo. Vamos a ver... Aquí está. Supongo que con esto tendré de sobra, ya que utilizo una cada unos cuantos bloques, así que... De momento, así, pues nada, bajando. Quiero ponerlas todas a la misma distancia, creo que lo estoy haciendo bien, aunque no lo estoy midiendo. A ver... La antorcha ahí. Y para abajo. Un arcilla. Que se me olvida. Yo creo que va ahí. Ahí. Aquí va otra. Mmm... Manías mías. Perdonadme. Vamos a ver... Vamos a ver... Y bajando. Vamos a ver... Voy a bajar y luego las colocaré fuera de cámara o lo que sea. Es que no puedo, no puedo evitarlo. Maldito slime, casi me zumba un golpazo. Vamos bajando. Debería contar cuantas son. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cada seis. Ahí van dos, tres, cuatro, cinco y seis. Se está oscureciendo demasiado y esto fuera, fuera. Vale, ya empieza a haber piedra. ¡No! ¡Ostras! ¡No! 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 A ver si es cierto... Yo creo que esa es la distancia... ¡Vale! ¡Vale! Estoy viendo cobre, pero quiero algo más interesante que el cobre, por favor... ¡Y continuamos bajando! Bueno... No sé... Llego al infierno y no me encuentro ni un hueco... Lo cual no estaría nada mal, pero bueno... Juraría que eso va a ser imposible que pase... Vamos a ver... Vale, ya empieza a cambiar la cancioncilla... ¿Eh? Aquí ya empieza a haber... Grutas... Bien... Pero vamos a seguir bajando igualmente... No sé, al final gasto todas las plataformas y creía que me iban a sobrar bien... Seguirá... 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 De acuerdo... En el fondo... Para atrás... ¡Eres de nuevo! estaba pensando digo siguiente capítulo después de lo del desierto digo continúa avanzando a la izquierda que es donde me mataron los buitres o algo algo distinto y digo algo distinto como él como la bajada está al infierno es básica hago esto de paso incluso antes de ir a la corrupción porque a ver si me encuentro algún arma interesante o más mineral para hacer una armadura más tocha que me vendría muy bien antes de ir a la corrupción o encontrarme el bioma jungla así que bajando vamos a ver a ver 1,2,3,4,5,6 2,3,4,5,6,6,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Debería ir contándolas como les estaba haciendo antes Y pierdo menos tiempo A ver, 2, 3 4, 5 Y 6 1, 2, 3, 4, 5 Y creo que será la sexta Vale, por lo que veo ya pronto si me cruzo con una gruta 3, 4, 5 Y 6 Estoy viendo una caída Que no sé yo si es buena o mala idea Eso no lo quería hacer Quería hacer esto A ver, me caigo al agua Perfecto Sigue siendo piedra Esto es hierro Lo voy a coger ya Tiene pinta de ser hierro Si Pues mira, aunque sea una armadura de hierro Lo que no sé cuál es el pico Me gustaría mejorar el pico Para picar más rápido Pero no sé si el pico de hierro Ya te mejora el 35% de velocidad que te da este, creo 35% de potencia de pico Lo que sí tendría que hacer algo Vamos a ver A ver si lo puedo hacer así No Pues así Así mismo Y hay arena aquí Lo cual me extraña No estoy en mioma desierto Así puedo hacer que la arena esta se quede aquí Del agua, digo En un lado distinto al que estoy cavando Y seguimos bajando Al final llego al agua Con la tontería Oh, una casa Perfecto Vamos a ver Perfecto One more time A ver si Encuentro Encuentro algo interesante aquí Vale, eso No sé qué es Esto es una puerta Oh yeah Telaraña Y parece que hay dos estatuas O algo así La puerta que me la llevo Estatua de árbol No sé si servirá Para algo Para algo Lámpara de araña de oro Mira, casi que la voy a dejar Eh, y esta vez Encendida Y la puerta también la dejo Abierta, pero la dejo Estatua de ángel Vale, dos estatuas Más antrochas De chicas Que no vienen más Van de regeneración Eh, perfecto No está mal Me ha gustado Cofre de oro Y estatua de ojo Y ya que estamos Continuamos No sin antes A ver que haga la La subida Ahí Perfecto Tenía bastante suerte Cruzándome directamente Con una casa La verdad No me lo esperaba Ya tenía las esperanzas Bastante Bajas Ahí Que llegue hasta abajo De todo Me voy a matar ahí Eh Otra casa Oh dios Que suerte ¿No? No Eh, más hierro Lo voy a coger Sí o sí Por cierto Si tenéis miedo De que los Los NPC Es decir Mercader Y todo eso Mueran No os preocupéis Porque vuelven a aparecer A mí es una cosa Que me preocupaba Digo Si mueren A ver Como lo vuelvo a conseguir Una cosa Que no estaba yo Del todo seguro Vale Agua afuera Para abajo Oh oh Hay agua ahí Lo cual no es buena señal Más que nada Porque Me la voy a tener Que ingeniar Para Para desaguarlo ¿La librería sirve para algo? Se puede colocar Si se puede colocar A ver si se puede colocar Ahí Pues ahí te quedas Era una coña No ¿Para qué quiero eso? Otra estatua de ángel Pues ahí que se queda Boomerang encantado Fuerte 13 daño Cuerpo a cuerpo Adiós arco Arrivederci Plata Perfecto Y monedas de plata Vale Y cofre Para el TT Ah No lo puedo quitar Pues para acá Y Ahí que va Esto Vale Vale Un slime azul Nada Extraordinario Ahí Te la dañas Para mí Por cierto Me salió Como ya he dicho El NPC De los tintes Pero yo pensaba Que iba Como tenía pensado Hacer esto Digo Pensaba que me iba A salir Antes yo que sé Iba a encontrar Un fragmento De corazón De estos Y iba a tener La enfermera Pero Va a ser Que no A ver si consigo Ahí Perfecto Eso es lo que quería Y de aquí A ver Como lo hago Vale No quería hacer eso Pero bueno Ya está hecho A ver Como lo hago Que no me quiero ahogar ¿Sabes? ¿Y si...? No estoy seguro Pero una cosa Que sí puedo hacer Es con esta Garrita luminosa Tenerle a mano Ver lo que hay Por aquí ¿Y qué es eso? ¿Puedo cogerlo? A ver Que me ahogo Y no quiero A ver si lo puedo coger Con el cazabichos Ah, era un ratón Un ratón Un ratón acuático Por lo visto Pues nada Pues nada Va a tocar Va a tocar Va a tocar Hacer un invento Vamos a ver ¿Pero esto qué es? ¿Pero esto qué es? Ah, sí Un ratón Ah, digo Voy a ver Si se puede utilizar Como cebo No No Vamos a ver Estoy como tapeando el agua Y ahora lo cabo Y ya no tendría agua Si me sale Como quiero Que ya veremos No me quiero quedar Encerrado Eh, que me ha salido Otro NPC ¿Uno termino de hacer esto? El invento este A ver Ahí Y termino de tapar esto Vale Ahora pongo Una antocha aquí Otra aquí Ah, y sigue habiendo agua Oh, oh Creía que podría No será por el material Si utilizo tierra A ver A ver Pues nada No consigo nada Pues mira Mira, de momento voy a subir Voy a llevar esto Si, al final me lo llevo Esa lámpara la dejo Y a subir Yo creo que dejaré este capítulo Como el El ascensor al infierno Y luego cuando lo continúe Será el ascensor al infierno Parte 2 O algo así Total, este capítulo Ha sido monotemático Vale, y el que me ha venido Ha sido el pavo este Vale, objeto de apariencias Fancy lies Esto no sé si sirve para algo Esto paso Es comida 10 de oro Antes me valía 5 La última vez que vino Display name O de Vamos Enseña el nombre De criaturas alrededor Y esto 2 de oro Podría tener Comprármelo Pero Yo creo que me lo voy a comprar ¿Cuánto de moneda de plata tengo? Eso A ver si le puedo vender algo Que no quiera yo De momento la rata La voy a poner aquí Con las Cosas capturadas Con el cazamariposas Y Vamos a ver La librería A ver si se la puedo vender Las pociones Claro Tengo dinero de sobra No hace falta que venda Y estos dos cofres van a ir Aquí Y aquí Por cierto Mariposa Pato Toma Estoy que Lo reviento Todo Otro Pato normal Ven para acá Te vendo los patos Ostras 7 de plata No está mal Y el otro Me tenía que dar más seguro Sulfur Y que Mariposa Sulfúrica Vamos De azufre Esto no es 7 de plata Tampoco hay mucha diferencia Pues aquí Otro dinerito Más conseguido Esto va a ir aquí Y Y las estatuas No sé Si me servirán de algo Las voy a dejar en este cofre Y en este Espera Que no quiero hablar contigo Los lingotes de plata Los voy a dejar ahí Espera Mariposa Al alcance Mariposa monarca Esa es la que va a hacer Los viajes De estos De La migración No sé si de México A Canadá O algo así O Zebra Muchas mariposas Voy a poner un Un cofre solo de mariposas Leche Espera La rata La rata La voy a vender ¿Para qué quiero yo rata? A ver Esto es un quecebo de pesca Lo voy a poner aquí Mariposa 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 Otra mariposa De esto Luzciérnaga Saltamontes Escorpión Escorpión Y también voy a poner aquí Las pociones Aquí 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 Esta es otra mariposa Y a ver si le vendo el mueble 60 de cobre Bueno Poco Pero algo es algo Ey, ey, ey Y también El arco Uno de plata Pero el arco me da 7 Pero el arco De momento no lo voy a vender ¿Y qué iba a hacer? Woden Jojo Ajá Jojo de De esto De De madera Vale, por aquí nada Y por aquí Aquí está Y lingotes Lo que voy a hacer es Coger todos los lingotes Y a ver si me puedo hacer algo interesante Ahí que lo cojo Dios, Dios, Dios Toma, toma, toma Sube, sube Que todavía puedes coger más mariposicas Ahí estamos Uy, ya tengo un montón de mariposas monarca ¿He visto otra? Nah A ver que ponga transparencia Que apenas veo Y nada Mariposa cebra Esta Esta es la nueva Julia Y no sé qué La Ostras, está La mariposa Emperador Púrpura O mariposa Púrpura Emperador Como se diga el orden De aumento De 35 Esta es la que más me da Vamos a ver Si se puede hacer algo Interesante Vale, puede hacer Arco de plata Bastante mejor Bueno, dos puntos más de daño H de plata Y el pico de plata Uy, el pico de plata Es mejor 45% Va a ser que me la voy a hacer El pico Vaya El pico de momento Y que más Dios, que calor hace 12 De plata Vamos, me lo gasto casi todo Pero bueno Va a merecer la pena Y que más me puede hacer Glass clean Supuestamente esto Para craftear algo Así que Ahí que va Ahí mismo se queda Y puedo hacer algo especial Con el glass clean Parece ser que no Voy a venderle cositas Al mercader este Aunque se lo podría vender A cualquier otro De los que tengo Vamos a ver Recomiendo por lo menos Hacer una casa Para el mercader normal Para poder venderle Las cosas Que Que os queréis desechar Siempre que os den dinero A ver Tengo que hablar así A ver Uno de plata Pues uno de plata Que no viene mal Y arco de cobre Teniendo el este Lo vendo Y que pena Que valga Diez de oro Y bueno chicos Yo voy a Seguir cazando mariposas Y nos vemos En el siguiente episodio Vamos a ver Ulises Butterfly ¡Gracias! Gracias por ver el video.